Inamoran las luces navideñas de nuestro servidor de paz. Inamoran las luces navideñas de nuestro servidor de paz. Inamoran las luces navideñas, realmente se mira muy bonito, también tenemos esta vista por acá, vamos a caminar un poquito por acá nosotros para llevar estas imágenes a todos ustedes. Inamoran las luces navideñas de nuestro servidor de paz. Gracias al ingeniero Antonio Vázquez, al recuerdo, a su trabajo, a su dinamismo que nos permite desarrollar este tipo de actividades en beneficio de tal departimiento y convivencia de la familia de nuestro querido Chirilagua. Para nosotros, desde un último placer, poder compartir con cada uno de ustedes este evento y que se la hayan hecho presente. Y eso, es para ustedes, es para todos los sin la vuelta, es para la familia, para estar desanimiendo, para la convivencia. Y eso, es para todos los niños y niñas. Y niñas de todo suyo. Dila, dila. ¿Aquí está aquí? Dila. ¿Está bien? Y bien pues esta era una de las sorpresas que tenían preparado pues las personas que han estado pues llevan a cabo lo que es esta Estos eventos estamos hablando de la alcaldía municipal amigos para todos ustedes Estamos hablando de los miembros del comité de festejos patronales de acá de la ciudad de Chirilagua Es así como luce el parque, estamos aquí en la fuente frente a la iglesia Y por supuesto pues también ustedes van a estar observando diferentes imágenes ahí De como pues han iluminado, como han arreglado, como se lo han propuesto y de igual forma Pues ellos ya dándole otra cara a lo que es a la ciudad de Chirilagua ¡Vamos! 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 ¡Mirame! ¡Quebrate un piquete! ¡Vamos! El gran carnaval bailable que este día, el barrio de Anastasia partícele a las 8 de la noche, así que todos a disfrutar de esta fechera con la cual estaremos cerrando el día de celebración de las fiestas más brutales en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. El agua se lista de gana, el agua está de fiesta y es por ello que le vamos a aprovechar y cada uno con el plato. ¡Guaita! ¿Estás con Dani? ¿Estás fuera de pollo?